Estamos por acá, este video de Atenea también, que va tirando más o menos por la misma parte, pero que se metieron con los gym bros y... inaceptable. No, pero los gym bros son lo peor. Es que mi entrenador es muy bajo. Un gym bros no dudaría en matarte. Bueno, yo soy un gym bros. A ver, Jack, yo cuestiono... No, no voy a decir eso porque... porque da. Un gym bros no dudaría en matarte. Mi única opción es que no te metas con mis chamaquitos. Mientras no lo hagas, ya está. Esa es la única que te pongo. Sí. No. Sí. Si le pagas un dinero al mes para que te entrenes, ¿no? No, no, no. Si estás tú poniéndote entre su bote de proteínas, él te matará de un puñetazo. Claro, porque aquí tienes que tener en cuenta que yo mi proteína me la hago en helado. Yo me preparo... Les voy a hacer un video. Yo atropellaría a esta gente sin mascotas o con mascotas. No, Ludo, no. Esta gente lo que pasa es que no tienen cerebro, pero para reírnos hacen falta este tipo de personas también. Pero yo como mi proteína la hago en helado, si tú te metes con mi helado, ahí sí, el que se interponga entre mi helado y yo tiene un serio problema. Oscar, cuando yo era un niño de secundaria en Cuba, tenía un cerdo y un día lo mataron para fin de año. Ese animal gritó de una forma horrible de escuchar. Lloré mucho y me puse muy triste porque yo críe el cerdo de que nació, pero joder, qué rico estaba el cabrón. Estaba rico, ¿eh? Estaba rico. Sí, boludo, los cerdos ahorita han salado cuando los matan y lloran y todo, boludo. Es un poco como cringe, a mí me parece. Sí, sí. Como ustedes. O sea, ustedes dicen que nosotros damos cringe. ¿Tú has visto con la gente que está sentada ahí? A mí me parece que... O sea, yo doy cringe y este man de acá no. Va en el botón. Y este man de acá no da cringe. Y yo, por ser un gym bro, doy cringe. Estela, tela. Pero bueno. A ver, ¿tú dónde lo ponías? En el botón. Yo abajo porque ser gym bro normalmente va mucho con el heterosexual cis que hablábamos antes. Claro, los que a ustedes les gustan. Igual les gustan para cagarnos la vida, ¿no? Pero son los que a ustedes les gustan. Ese es el heterosexual cis que a ustedes les encanta. Incluso al que está por ahí pintado de rubio. A ese también le gustan eso. Sí. Fuck boy. Como que va un poco... Sí, es verdad. Junto, ¿sabes? No todos los fuck boys son gym bros, pero todos los gym bros son fuck boys. Exacto. Negativo. Ojalá los psiquiátricos estuvieran abarrotados, hermano. Ojalá y eso que tú estás diciendo fuera verdad. El problema es que todos los locos los tenemos en la calle, boludo. Y en la televisión pública. Ojalá, men. Ojalá. No se matará a nadie por interponerse entre nosotros y nuestro bote de proteína. Pero por decir que Cebun no es nuestro padre, igual mueres de forma repentina. Y es que, joder, qué dañina se ha vuelto la sociedad. Donde ahora meterse con el que entrena está dentro de la normalidad. Esto que ella señala acá, de maneras o cosas, es una realidad. Fíjate que los que te dicen que son los defensores de la pluralidad, de las minorías, etcétera, etcétera, se pueden meter con los jimbros, los hombres heterosexuales y les pueden decir lo que sea. A que tú no te mueves a imaginar a esas mismas personas diciendo exactamente lo mismo que dijeron de un negro. Diciendo exactamente lo mismo que dijeron de los jimbros. A que no se atreven, a que no hay huevos a decirlo de un negro. A que no. Te lo puedo asegurar que no hay huevos. No lo hay. Y es una realidad. Vamos a seguir. Y ser un hombre deconstruido, símbolo de virilidad. Puede que estéis confundidos. Ser un hombre débil, como el chamaquito que pusieron ahí. Ya no te digo el de pelo pintado rubio, que ese ya estaba del otro lado. No, el otro. El que tenía el abrigo ese mismo. Se ve que se sacaba la cejita y todo eso. Ese. Ese es el signo de virilidad. Cuando es mentira, las mismas mujeres que estaban en esa mesa no salen con esos chamacos. Buscan a Jim Bross también. Buscan a tipos como Roma Gallardo, por ejemplo. Buscan a esa gente. Confundiendo entrenar y tener autoestima con ser un fuckboy, pero entiendo que os degrima. Pues quien no ha conocido el gym, a cualquier porro le reza. Y está claro que vosotros sois más de lo segundo que de lo primero. Pues si no, no me explico ese retraso tan severo. Quizás ser un gym... Aquí le digo retrasado. Está bien. Está bien, Atenea. Está duras, vale. ...os de cringe. Pero ¿sabéis que lo da más? Tener el brazo del tamaño de un folio visto de perfil y criticar a los demás. Por cuidar su salud y su físico como si eso les convirtiera en unos creídos. Mientras lo único que haces tú por tu físico es ponerte tres toneladas de maquillaje y creerte especial. ¡Qué coraje! Que los colectivos que más respeto pedís para vosotros mismos seáis los más irrespetuosos con los demás y deis lecciones de civismo. Esto es la pura realidad. Si ustedes son los que cuando nosotros les decimos sus verdades... Porque yo sí voy a decir una cosa. A mí no me importa que me ofendan. Yo, de hecho, no me sentí ofendido con lo que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque yo los miro y los veo como personas débiles, personas completamente indefensas. Entonces, realmente lo que me causan es ternura. No me ofende porque ellos den esa opinión. Ahora, si es al revés... Soy un facha, soy un esto, soy un lo otro, por decirle sus verdades. Que son hombres débiles, que las mujeres tienen tres toneladas de pintura, que el otro parece un mamarracho con el pulovito apretado y el pelo pintado rubio... Cuando tú le dices todo eso, pues entonces... ¡Ay, qué malo tú eres! Eres un intolerante. ¿Y tú no? ¿Y acaso tú no? Entonces no vengan a dar lecciones. Y tiene toda la razón Atenea acá. Maus, ¿dónde estás? Es curioso que critiquéis lo que luego decís que os atrae. Está a la altura de declararse feminista sin haber leído su significado en la RAE. Pero, en fin, a mí ya nada me sorprende. Aunque no sé qué me da más rabia. Que una panda de críos que no pueden hacer ni 20 flexiones se crean superiores por ello. O que Agazir perdiera en la Red Bull y no hubiese revuelo. Todo mal, todo mal con la Red Bull, gente. Todo mal con la Red Bull. Todo mal. Nada, no todo, pero sí creo que hubo... Hubo cosas feas en la Red Bull. Para rematar, diré que no olvides darle me gusta, que creo que me lo he currado más que el Valencia contra un equipo grande. Así que antes de que esto sea más desmadre, recuerda. No todos los vagos son progres, pero todos los progres son unos vagos de mierda. Yo también. Me gustó mucho este video. No sé a ustedes, pero me gustó pila. Sigan Atenea que tira buenos videos. Sigan la que tira buenos videos.